Cámara Madrid, muchas gracias por acompañarnos una vez más, estamos en el Club Cámara Madrid, recordaros a aquellos que aún no sois socios que este club está orientado a dar visibilidad a las empresas y a facilitar la conexión. Se te ha cortado Elena el sonido. Elena, no se te oye. A ver, ¿ahora? Ahora, perfecto. Bueno, lo primero vamos a recordar brevemente las pautas que nos van a ayudar a aprovechar mejor esta sesión. Esta sesión va a ser grabada por lo que las cámaras permanecerán desconectadas y los micrófonos silenciados para evitar intromisión de ruidos. Si deseáis formular alguna pregunta os animamos a realizarla a través del chat y adelantaros también que subiremos esta grabación a nuestro canal de YouTube para que podáis revisarla en cualquier momento e incluso compartirla. Por favor, os rogamos que os identificéis en el chat con nombre completo y empresa para poder comunicarnos con vosotros correctamente y además enviaros por correo una hoja de ruta que nos ha facilitado BitChange muy amablemente y que os ayudará a superar esta remontada. Bien, el inicio de la remontada, claves para su transformación. Tenemos la suerte de contar con uno de nuestros socios corporativos premium como es BitChange. Os invito a que entréis en su página en bitchange.es para conocerles mejor. Hoy, de la mano de su CEO, como dice el mismo CEO con F, Íñigo Manso, vamos a conocer las tres claves para llevar a cabo esta remontada. Sin más, escuchamos a continuación a Íñigo Manso, uno de los conferenciantes más reconocidos del panorama actual, especializado en transformar empresas e instituciones a través del cambio de mentalidad de sus equipos, gran apasionado por las personas y la innovación. impulsor, inversor en compañías digitales, Íñigo, muchas gracias por estar con nosotros. Adelante, cuando quieras. Al revés, Elena, un millón de gracias a ti, a Miriam, a Borja por estar ahí y sobre todo a la Cámara de Comercio de Madrid porque hacéis un trabajo espectacular. Y en situaciones, bueno, complicadas como las que tenemos ahora, se agradece mucho esa labor que hacéis. Y quería daros las gracias a todos los que estáis ahí detrás, Marta, Federico, Javier, todos, Miguel Ángel, todos los que estáis al otro lado, porque me estáis regalando estos minutos que vamos a compartir. Y como decía el amigo Pepe Mújica, que fue presidente de Uruguay entre el año 2010 y 2015, la vida se escapa minuto a minuto, porque al final lo más importante que tenemos es el tiempo y el tipo no lo podemos comprar en un supermercado. Cuando vamos a comprar un coche no lo compramos con dinero, compramos con el tiempo que hemos dedicado a poder ganar ese dinero para comprar el coche. Entonces, me da daros las gracias por el regalazo de estos 30-35 minutos que voy a compartir con vosotros. Quiero resumir en tres claves, seis diapos y tres vídeos muy cortos, imágenes, lo que para mí es fundamental en estos tiempos donde jugamos un partido muy complicado. Es un partido donde al final, a mí que me apasiona el rugby, jugamos 15 contra 15 con un balón ovalado, con un árbitro que era una persona y con nuestro público cuando jugamos en casa. Ahora resulta que vamos a jugar un partido donde en vez de ser 15 somos 13, el balón es redondo, el árbitro es un robot y no tenemos público. No se han cambiado las reglas del juego y posiblemente dentro de un mes tendremos que jugar con otras reglas. Entonces, tenemos que remontar independientemente del partido que tengamos que jugar y eso es lo importante. Me encantaría introducirlo con unas imágenes, con un vídeo. Si te parece, Elena, lo lanzamos. Hola, ¿cómo estás? ¿Estás cómodo? ¿Estás bien? ¿Sabes lo que está pasando a tu alrededor? Reino Unido se va de la Unión Europea. ¿Qué diablos está pasando? Mi nombre es Greta Thunberg. Estoy de 15 años. ¿Y lo que esto provoca? Un marco de incertidumbre al que nunca antes nos hemos enfrentado y del que surgen nuevos retos y nuevas oportunidades. ¿Estás preparado para lo que viene? Pues deja de estar cómodo, que vienen curvas. Ahora abre bien los ojos, porque el mundo nunca ha cambiado tan rápido como ahora. Pero el cambio ya nunca va a ser tan lento como es hoy. Y tú, ¿quieres formar parte de ese cambio? El progreso es imposible sin cambio y aquellos que no puedan cambiar sus mentes, no pueden cambiar nada. El progreso es imposible sin cambio y aquellos que no puedan cambiar sus mentes, no pueden cambiar nada. Entonces, la solución está en cada uno de nosotros. Como curiosidad, Bernard Shaw está considerado el segundo mejor dramaturgo de habla inglesa después de Shakespeare. Y tiene la anécdota, bueno, anécdota, nada más y nada menos el mérito de haber sido premio Nobel de Literatura en 1925. Y también ganó un Oscar en 1978 como guionista de Pygmalion. Un hombre completísimo, con una visión holística de la vida y que nos ha dejado frases muy inspiradoras. Y este es un caso, una frase que nosotros en BitChain llevamos grabado a fuego. Esta es la primera clave. La segunda clave es que el mundo no va a dejar de ser buca nunca más. ¿Y qué es buca? Buca se ha puesto, o vica en español, se ha puesto de moda porque, a pesar de que es un término que se creó en los años 90 en la escuela de guerra de Estados Unidos, y que, porque siempre hemos vivido en un entorno buca, ¿no? Y yo aquí os he reflejado 10 razones por las cuales creo que tenemos que transformarnos. Estas son 10, pero podéis poner otras 10, ¿no? La principal está relacionada con la velocidad. Fijaros que la velocidad ha empezado, es exponencial. O sea, ya vamos en progresión geométrica y no en progresión aritmética, y esto cada vez va a ir a más. Entonces, no vamos a dejar de vivir en un entorno que no sea de incertidumbre nunca más. Y lo que hay que hacer es entrenar para ello, y no tiene mayor circunstancia. Otra buenísima noticia. Nosotros, como humanos, tenemos una capacidad de adaptación extraordinaria. Extraordinaria. Somos el mamífero que más nos hemos adaptado a todos los ecosistemas. Eso está en nuestro código genético. Desde que salimos de la Gran Taúl Dubái en Tanzania, nuestra antepasada Lucy, empezamos a andar por las llanuras de Tanzanas, hasta colonizar o conquistar todos los ecosistemas. Me da igual que sean los bosquimanos, el desierto del Kalahari, que guardaban el agua en huevos de avestruz y lo enterraban para poder recorrer grandes superficies o distancias y poder cazar y seguir a los antílopes. Y para ello necesitaba guardar el agua en zonas tan inhóspitas. O los Ladakis en el Himalaya Indio, o los Inuit en el Ártico, o los Yanomamis en la Amazona. O sea, tenemos esa capacidad de adaptación de forma extraordinaria. Lo que pasa es que la tenemos poco entrenada. Como decía mi entrenador de rugby, el actual seleccionador nacional, dice lo que no seas capaz de hacer en un entrenamiento no lo vas a hacer en un partido. Entonces, para remontar tenemos que jugar un partido y para jugar el partido tenemos que entrenar muchísimo. Entonces, la velocidad, la paradoja de la velocidad es que hoy la velocidad no va a ser nunca tan lenta como es hoy. O sea, mañana va a ser todavía más rápido. Evidentemente necesitamos una nueva forma de liderar. Que sepáis que en los estudios en España se calculan que más o menos uno de cada seis directivos son líderes y que se calcula que alrededor de cuatro de cada diez altos directivos, esto es lo que dicen los estudios, son jefes tóxicos. Nos tenemos que replantear la forma de liderar. Ya no nos vale. A mí, por ponerlo fácil, me encanta el modelo de las cuatro H's. La honestidad, humildad que viene de humus, de la tierra, de estar cerca de la gente y no en la zona, en el Olimpo, con los dioses. Humanidad y, por supuesto, humor. Humor es una característica de las personas más inteligentes y ayuda mucho en el liderazgo. Y además ese estilo de liderazgo que nos sirve para poder trabajar las tres H's, ya que vamos con letras, la estrategia, el equipo y la energía que tenemos que transmitir. Una nueva forma de trabajar. Bueno, esta pandemia nos ha posicionado en un modo de trabajo en remoto que muchos desconocían y que, bueno, es una circunstancia y que lo que está claro es que el mundo no va a dejar de ser analógico. Yo no creo en la dicotomía entre analógico versus digital o digital versus analógico. Creo que el mundo es un mundo híbrido donde hay una parte analógica que no podemos perder deseando poder tener conferencias como esta en formato presencial. Y, por supuesto, bueno, la tecnología nos ha permitido que hagamos cosas como lo que estamos haciendo en remoto. Nuevo cliente. Todos vosotros, todos tenemos clientes. Y me encanta el concepto de clientecracia. O sea, yo creo que más allá de poner el foco en el cliente, tenemos que entender que el cliente tiene nuevos hábitos de consumo. El cliente ahora es una persona que a la vez es muy impulsivo, pero a la vez es analítico y es más digital, es más infiel. Y esos nuevos clientes son los que tenemos que tener en cuenta porque además van a ir cambiando cada vez más. Reglas de juego. Bueno, evidentemente, como decíamos antes, el partido nos van a cambiar continuamente las reglas y tenemos que tener esa plasticidad neuronal para poder adaptarnos a lo que venga. ¿Sabes? Esto es fundamental, ¿no? A mí me apasiona la innovación y sobre todo la innovación disruptiva. Porque la innovación per se no aporta valor, ¿no? O sea, tiene que ser innovación en valor y ya la palabra de irrupción tiene que estar siempre enganchada a la innovación porque tenemos que empezar a hacer cosas diferentes, a nadar en océanos azules, en trabajar en nuestro diferencial competitivo. La tecnología es, como bien sabéis, es el medio, no es el fin, pero lo que está claro es que es exponencial y lo que está ocurriendo es que la tecnología va a una velocidad mucho mayor que nosotros. Las cinco grandes compañías tecnológicas del mundo, que a su vez son las de mayor capitalización bursátil en el mundo, lo que están haciendo es parar la innovación. La están incorporando porque va a tal velocidad que necesitamos tiempo para asimilar esas innovaciones. ¿Y cómo la paran? Comprando compañías, start-up muy disruptivas, incorporarlas a sus compañías y empezar a, digamos, a lanzarlo, entre comillas, al mercado cuando los clientes estemos preparados para ellos. Casi en penúltimo lugar cuento el clima, aunque debía ser casi la primera, ¿no? Yo creo que esta crisis no es una crisis sanitaria, es una crisis de desequilibrio planetario, se nos ha ido de la mano, desemboca una crisis sanitaria, está en una crisis económica, igual que en la crisis de los años, en el año 2008 no fue una crisis financiera, fue una crisis de valores que desencadena una crisis financiera y a su vez en una crisis económica, ¿no? Como decimos, el mundo o es sostenible o no será. Me encanta ver como fondos, los más importantes del mundo, como BlackRock, está consiguiendo que cambien los modelos de negocio de sus principales participadas en el mundo, entre ellas muchos IBEX 35, hacia un mundo mucho más sostenible, ¿no? Y bueno, la mayoría de la gente, nosotros estudiamos, yo al menos estudié que tengo una experiencia acumulada, por no decir nada, ahora pues estudiamos en un mapa donde Europa estaba en el medio, todo giraba alrededor de Europa, luego hacia Estados Unidos y ahora mismo si abres el mapa del mundo es un mapa donde así está en el centro. Si quieres, Elena, le damos, por favor. Bueno, antes de darle, perdona, vete para atrás, quería preguntarles, bueno, ya no sé si se lo habéis visto, quería ponernos un ejemplo ahora de, porque sabiendo que tenemos que transformarnos, que existen unas razones, os quiero poner tres ejemplos, dos ejemplos que vienen del mundo de administración, en este caso, para mí, muy inspiradores, dos países que tenían una relación, la verdad, muy complicada, en 70 años vivieron tres guerras, tres guerras entre 1870 y 1939, y que decidieron empezar a replantearse, la lógica era volver a tener una cuarta guerra, hasta que decidieron algo, para mí, absolutamente disruptivo, que se preguntaron, se sentaron, con los muertos todavía en los campos de batalla, se sentaron y dijeron, oye, para hacer la guerra que necesitamos, y dijeron, bueno, en los años 40 se necesita carbón y acero, y además está ubicado en una zona geográfica que siempre nos hemos peleado por ello, que es Alsacia y Lorena. Entonces, lo que ocurrió es que dos hombres, con una visión absolutamente disruptiva, como era Conran Adenauer y Robert Schumann, se sentaron y empezaron a negociar la unión a través de lo que nos podía llevar a la guerra, que era el carbón y el acero. Entonces, en 1951 se crea la CECA, la Confederación Europea del Carbón y Acero, que es la génesis de la Unión Europea, el embrión de la Unión Europea, y que cambiaron, fijaros, esa es la visión disruptiva, esa es la innovación llevada al liderazgo, y eso es un liderazgo transformador. Empezaron a plantearse cómo unir dos países que habían estado en guerra. Una de las claves para que esto ocurra se llama empatía, empatía que es algo que recomendaría muchísimo, muchísimo a todos nuestros políticos, o no sé si a todos, pero a la mayoría de los políticos, para que entendieran la posición de las otras personas. Ayudó en la empatía también el lenguaje, y Schubert, que nació en Luxemburgo, hablaba alemán muy bien, y creo que facilitó también la negociación con Adenauer. En vez de tener el paradigma, después de la Primera Guerra Mundial, de castigar a Alemania, lo que dijeron es, vamos a unirnos y vamos a crear algo mucho más potente, y no hay más que verlo, que la Unión Europea, como nuestra Constitución, ha generado el mayor periodo de prosperidad y de paz de la historia de la humanidad. Una, también otra de las buenas noticias, es que ahora mismo, ahora mismo, estamos viendo el periodo de mayor paz de la historia de la humanidad en el mundo. O sea, hay menos muertes por guerras, por violencias, etcétera. Al final lo que pasa es que solamente recibimos noticias negativas. Yo soy, llevo diciendo mucho tiempo que debe haber una especie de teleyario de noticias positivas, y eso es bueno. También la reflexión es que si es noticia lo malo, pues bueno, las cosas no están tan mal, porque si no, cuando ya no sea noticia, pues no deberíamos preocupar. Y hay otro caso que a mí me encanta, y como jugador de rugby lo tengo muy interiorizado, que este lo conocéis todos. Es el caso, nada más y nada menos, de Nelson Mandela, que consiguió evitar una guerra civil, en este caso, una guerra civil haciendo un proceso de transformación de todo un país. Es extraordinario, de todo un país. Estuvo 27 años, como sabéis, encarcelado, y su primera idea fue perdonar. Perdonar y trabajó lo que es la reconciliación versus la confrontación. Ahí se le va dando en el año 94, cuando es elegido presidente de Sudáfrica, y en el año 95 es cuando consigue, más allá de que ganó Sudáfrica el campeonato del mundo, Sudáfrica, para que lo sepáis, no jugaba a partidos internacionales, estaba castigado por Al-Pagey, no era el candidato ni mucho menos, eran nuestros queridos y admirados All Black de Nueva Zelanda, pero consiguió algo, eso sí que fue una remontada, consiguió algo mítico, que es ganar un campeonato del mundo donde no eran los favoritos. Pero más allá del éxito deportivo, lo que hizo con el rugby fue vertebrar a una sociedad. Los sudafricanos negros asistían a los estadios de rugby a animar las potencias contra las que jugaba Sudáfrica cuando salió de Apartheid. El fútbol era el deporte de los negros, el rugby era de la élite blanca que la verdad es que quería segregar el país. Otro ejemplo extraordinario. Y el tercer ejemplo, para que nos inspiremos, y ahí va la tercera clave, es que tenemos una capacidad de transformarnos extraordinaria. Y después de haber utilizado dos ejemplos de liderazgo transformador desde el punto de vista de las administraciones, de los políticos, voy a poner uno de las artes, en este caso de la música. Y pongo de la música porque yo admiro profundamente, me encanta, soy muy melómano, y me encanta el hecho de que, y admiro la gente que es capaz, no solamente de reproducir música, sino de crear música. Me parece extraordinario. Ya sabéis que al menos tenemos ocho inteligencias, una de ellas la musical. Dios no me ha guiado por ese camino, pero lo que está claro es que entrenando, 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 tienes la capacidad de poder, bueno, al menos reproducir música. Bueno, el caso que os quiero contar, no sé si alguien lo conocerá, es el de Kensaburo Oe, es el padre de Hikari. Kensaburo a lo mejor os suena, pues fue premio Nobel de literatura japonés, y el matrimonio Oe, pues le dan la mala noticia los médicos que su hijo tiene unos problemas de hidrocefalia y que recomienda que aborte. Bueno, pues al final se sienta con su mujer y dicen, oye, no sé qué hacer. Y ahí es cuando Kensaburo recuerda su época de periodista y cuando ocurrió en Hiroshima, después de la bomba atómica, se dio cuenta del nivel de residencia del pueblo japonés y dijo, oye, si ellos podían haber salido de esa situación después de una ciudad absolutamente devastada, ¿cómo no vamos a poder nosotros salir a una situación por el hecho de que nuestro hijo tenga problemas cerebrales? Decidieron tener el hijo, los médicos les dijeron que tenían que hacer una operación de vida y muerte y que había muchos riesgos. Bueno, operaron y por hacerles la historia corta, Hikari, lo que sobrevivió, pero sufrió autismo, una enorme discapacidad visual, una incapacidad de hablar, sufría ataques eplépticos, muy complicado, muy complicado y bueno, y no consiguió nada con él hasta que con seis años, Hikari, cuando iba andando con sus padres, escuchó los sonidos de los pájaros y él empezó a reproducirlos de forma extraordinaria. Entonces los padres empezaron a comprar CDs de sonidos de pájaros y lo que hicieron es, a través del estímulo, poder ayudarles, vuelvo al efecto del trabajo, a entrenar, entrenar, a los once años le pusieron una profesora de música y él empezó a entender, estudiar la música y ¿qué pasó? Pues Elena, si te parece, Elena nos ha hecho un pequeño vídeo que explica lo que alguien con toda esa, ahí están cuando Hikari era pequeño y cuando empezó a recibir los estímulos de los pájaros, aquí es de mayor, y esto que estáis oyendo es la música que ha creado Hikari Oe. Es uno de los compositores de música clásica, contemporánea, más importante de Asia. Alguien con toda clase de discapacidad ha sido capaz de crear esta armonía extraordinaria. Quensaburu, su padre, empezó a escribir sobre ello porque fue también estimulado por él y lo que consiguió es el premio Nobel de Literatura. Si tanto Hikari, si Mandela, si Adenauer, Schubert, en situaciones muchísimo más extremas han conseguido esa capacidad de transformación, ¿qué no vamos a conseguir nosotros en un escenario mucho más favorable? Si te parece, Elena, pasas a la siguiente diapositiva y el cómo. Porque antes de terminar me gustaría contaros el cómo. Si ya me habéis comprado la idea de que hay que transformarse, que tenemos todos esa capacidad extraordinaria y esa neuroplasticidad para llevarlo a cabo, pues yo lo que, no lo que yo recomiendo, que yo no soy nadie, sino los mejores estudios de neuromanagement del mundo que básicamente donde nos hemos estado formando los últimos cinco años es en las bases científicas de Harvard, Stanford y MIT. Y todos los estudios hablan de tres inteligencias, que son las inteligencias clave y no es casualidad que en todos los mejores estudios de competencias digitales del mundo aparecen estas competencias. La primera es la inteligencia entre personas, es la que estamos hablando, nada cambia si yo no cambio. El cambio es una puerta que abres desde dentro y o hacemos introspección o es imposible, o sea, no existe la posibilidad. Todo empieza, como decía Bernard Shaw, en cambio en nosotros mismos. O como decía Gandhi, sé el cambio que quieres ver en el mundo, pero antes de ver el cambio en el mundo empieza a cambiar poco a poco, micro cambios, pero hazlo. La segunda es la inteligencia interpersonal. Es la nueva forma de relacionarnos y el mundo, la historia de la humanidad, la podríamos resumir en ocho hitos todos relacionados con el tema relacional. Y para ello, dejadme que comparta un vídeo que hemos hecho relacionado con esta inteligencia. Te sorprenderá saber que estamos entrando en la era de la humanización, una era en la que las relaciones de calidad son más necesarias que nunca. Y aunque pueda parecer que ya disfrutamos de ellas gracias al uso de las redes sociales, deberíamos parar y pensar si en realidad lo que estamos usando no son redes antisociales. Nunca hemos estado tan conectados como ahora, pero paradójicamente jamás hemos estado más aislados. Retrocede ahora unos cien mil años e imagina una especie tan frágil como la nuestra enfrentada a enormes dificultades que amenazan su supervivencia. Si pudimos sobrevivir a un escenario tan adverso fue por la capacidad de nuestros antepasados para organizarse entre ellos. Los primeros humanos aprendieron que para cazar un mamut era mejor hacerlo en equipo. Y triunfaron. Nuestra especie tiene unas increíbles capacidades sociales y estamos programados para conectarnos con los demás. Un niño es capaz de entristecerse si ve llorar a otro niño y acudir a su consuelo. Pero nos fuimos haciendo más ambiciosos, más competitivos y educamos a nuestros hijos basándonos en el individualismo. Y nos lo creímos. Pero las reglas han mutado. La velocidad a la que cambia el mundo no nos permite aprender a su ritmo y nos obliga a apoyarnos en otros para gestionar un entorno mucho más complejo. Por eso, hoy en día, el individuo más listo solo no triunfa. Ahora, para lograr nuestros éxitos necesitamos a los demás. Y los demás te necesitan a ti. ¿Y qué hacer para conseguirlo? Debemos volver a nuestros orígenes porque aunque tenemos motivaciones distintas a ellos, el resultado es el mismo. Si no colaboramos entre nosotros, fracasamos. Los humanos hemos desarrollado durante miles de años de evolución unas capacidades de relación increíbles, casi mágicas. Somos la única especie solidaria con otros miembros de nuestra especie o de otras especies con los que no nos une ninguna relación. Y eso nos hace unidos. Por tanto, tenemos una ventaja competitiva increíble y increíble nuestra inteligencia social. Pero, ¿la usamos? ¿La usas? Bueno, yo creo que la contestación es más que si la usamos o no, yo creo que está en si la usamos bien o no la usamos bien. Dejadme compartir con vosotros estos hitos en la historia de la humanidad basados en la inteligencia colaborativa que es la tercera de las claves. Esa inteligencia transversal absolutamente necesaria para dar respuesta a unas cuestiones que nadie tenemos la respuesta. pero sí la tenemos de forma colaborativa. Si te parece, Elena, puedes pasar a la siguiente, por favor. En la siguiente diapositiva lo que os hemos reflejado aquí es eso, la historia humanidad reflejada desde hace 800.000 años donde fuimos capaces en África empezar a controlar el fuego. No descubrir el fuego, controlarlo. ¿Y qué nos da el fuego? Pues el fuego al final nos da, más allá de que empezáramos a comer también más carne y a cocinarla que eso nos ayudó a aumentar el tamaño del cerebro. Lo que está claro es que había antiguos homínidos que tenían el mismo cociente intelectual que tenemos nosotros ahora. Lo que pasa es que la capacidad de aporte de valor de innovación morían con ellos porque eran grupos muy pequeños y no se conseguía que eso, bueno, se expandiera. Entonces, el fuego empezó a agrupar en pequeños número de personas y fue a caer haciéndolo más grande y alrededor del fuego empezaron a desarrollar el lenguaje y empezaron a transmitirse ideas, conocimientos de forma muy primitiva, nunca mejor dicho, donde a lo mejor si tallas una piedra y tú eres el que lo has inventado, alguien lo empieza a ver y de fuego a fuego y lo consigue gran. De ahí pasamos a un hito a mí me parece también extraordinario, empezamos a dejar de ser en un momento dado cazadores y empezamos a cultivar la tierra y esto ya pasamos de África a Asia y esto es entre el río Tigres y el Úfrates donde en la Revolución Neolítico empezó más allá hacia el 8000 antes de Jesucristo y empezamos a la hora de cultivar la tierra lo que ocurre es que empezamos a generar un aumento demográfico extraordinario y empezamos a quedarnos alrededor de los campos de cultivo y empiezan a quedarse poblados y eso fue aumentando. El siguiente hito tiene que ver con el amigo Gutenberg ya saltamos a Europa en 1440 donde descubre o sea crea la imprenta y claro cuando el conocimiento estaba basado en lo que se escribía pues si lo hacías a mano pues tenía un recorrido pues insisto en profesión aritmética y cuando empiezas a llevarlo a la imprenta el recorrido es en profesión geométrica de ahí saltamos seguimos en Europa en este caso en Inglaterra en 1778 donde James Watt crea la máquina de vapor y lo que empieza a generar reducción industrial es que esa concentración urbana empieza a ser exponencial entonces a eso todos los hitos de la historia humanidad donde el conocimiento se empieza a expandir de forma extraordinaria y de ahí saltamos al continente americano estamos hablando del año 1979 en Estados Unidos donde consiguen que cuatro universidades se conecten a través de perdón en 1968 a través de ordenador las primeras conexiones que tenían y es un poco el nacimiento de internet de ahí pasamos al gran canalizador de un conocimiento a mano que tenemos todos como es Google en el año 99 y en el año 99 también se crea digamos nace el internet de las cosas y por último en el año 2010 se genera esa nueva economía colorativa esa nueva forma de hacer que ha cambiado los paradigmas de la economía actual como veis que importante es la inteligencia colorativa la inteligencia transversal para poder tener éxito en este nuevo entorno ultrabook y por terminar si puedes Elena pasar a la siguiente diapositiva lo que quería era compartir con vosotros en esta última diapositiva un poco ese viaje de la mentalidad tradicional a la mentalidad digital lo que tenemos que ver es dónde nos posicionamos si estamos en la columna azul si estamos camino de la columna naranja o si estamos ya posicionados en la columna naranja evidentemente si hoy estáis aquí no escuchando a mí por Dios sino posiblemente escuchar las preguntas que os hagáis que son infinitamente más interesantes de lo que os estoy diciendo es que tenéis la siguiente proactividad para entender que que algo que tenemos que cambiar que tenemos que plantearnos que las cosas no podemos seguir haciéndolas como las hacíamos hasta ahora fijaros aquí hemos reflejado algunos algunas bueno ideas sobre las que queremos que hay que hacer transformación hemos pasado debemos pasar de un modo protección a un modo de aprendizaje tenemos que pasar de la mente reactiva a la mente creativa de ejecutar tareas aportar valor a las tareas de deado y gestión a autoliderazgo y autogestión hay mucha gente que que ahora con el trabajo en remoto pues tiene que perder la sensación de control y tiene que entender que las personas nos autolideramos y que esto está basado en el compromiso y en el aporte de valor no en las horas que tenga que estar presente en la oficina y va de eso y además en la era de como dice mi querido amigo Juan Carlos Cubeiro del talentismo donde las personas donde la necesitamos atraer a los mejores y a los que más aporten valor son personas que no necesitan estar siendo gestionadas necesitan que les des energía que les inspires y que les des autonomía porque esto no va de control y debemos perder los directivos la sensación de control dejaros aprender por imitación aprender por experimentación como decíamos de mandar a inspirar de tener una distancia profesional a ganar la confianza profesional la confianza es posiblemente la clave de todo la confianza es binaria o tienes o no tienes y si hacemos un examen a conciencia de nuestros entornos corporativos si son realmente nuestra gente equipos de alta eficiencia la respuesta es que no porque alta eficiencia son los que se basan en confianza confianza plena no puedes tener confianza al 63% y esto puedes ver ejemplos fuera de los entornos corporativos habituales lo puedes ver en unos bomberos como si yo rompo la puerta sé que detrás está Elena con la manguera y sé que va a cubrir unas espaldas ante las llamas del fuego o si le pido a Miriam que es la anestesista y estamos en un quirófano yo soy el cirujano no le voy a preguntar a Miriam cuál es la anestesia la composición química la anestesia que está poniendo a Miguel Ángel y no estamos jugando la vida de Miguel Ángel pero yo tengo confianza plena en ella y son y mira es infalible no no hay nadie infalible pero tenemos que construir todo a través de la confianza y por eso es importante además crear crear cultura de feedback eso hablamos de pasar de conversaciones pendientes a tener conversaciones valientes de silos a la transversalidad de rápidos ágiles y ya no me refiero solamente a los procesos agile me refiero a la capacidad la competencia del agilismo pasar del modelo jerarquía al modelo de redarquía ese modelo inspirado el modelo en red de las startup coge lo mejor de la jerarquía pero también el modelo en red pasar de ese modelo de ecosistema a un modelo ecosistema o del empleado como recurso al empleado como cliente como cliente interno con toda esa pasión también por ellos y por terminar quiero volver al inicio hay algo que nosotros no podemos controlar ahora que está relacionado con la velocidad y esta velocidad a veces no somos conscientes y por eso hay gente todavía que está en su zona de confort y es muy complicado aportar valor a nuestros equipos a nuestros clientes etcétera estando en zona de confort es inviable ahora mismo el entorno no nos lo permite y fijaros que es curioso porque al final nosotros debíamos estar muy habituados a la velocidad o sea nuestro propio mundo la tierra gira alrededor del sol a 29,8 kilómetros por segundo y no somos conscientes de que nos movemos o ese es el movimiento de traslación pero el movimiento de rotación en el cual nosotros giramos sobre nuestro propio eje tardas a una velocidad de 465 metros por segundo pero no somos conscientes de que nos movamos a mí me pasó una cosa muy curiosa yo tuve la suerte de alcanzar el polo norte geográfico a los 90 grados latitud norte y en esta expedición lo que ocurría es unas razones por las que fui es porque si me voy a dedicar a la transformación quiero ir al lugar más cambiante del mundo ¿y por qué es cambiante? pues porque al final el polo norte es una banquisa es un océano helado del tamaño 30 veces España donde lo que donde está siempre en plenamente movimiento como por las corrientes marinas por el viento ese enorme placa de hielo y era increíble porque nosotros hacíamos 10 horas y media de travesía todos los días y cuando mirábamos al GPS por la mañana veíamos que habíamos derivado hacia el sur si hacíamos 25 kilómetros había 7, 8 o sea todos los días teníamos que remontar y este es el nombre de la ponencia remontar 7, 8 o 10 kilómetros que habíamos hecho el día anterior y era clave entender que eso no lo podíamos evitar entonces o lo metíamos más o menos el esfuerzo y conseguíamos siempre hacer más que la deriva hacia el sur o no lo conseguíamos entonces las tres claves son uno esto va de nosotros está en nuestras manos como decía Víctor Frank o sea la vida te da unas te da unas cartas y a nosotros nos da unas cartas si sois jugadores de MUSE extraordinarias de mano de primeras dadas tenemos tres reyes Sota por Dios nosotros no tenemos una hordagua chica teniendo esas cartas o sea nosotros las cartas no las podemos elegir pero sí podemos elegir cómo jugar las cartas la segunda es que el mundo nunca va a dejar de ser buca nunca va a dejar de ser incierto y cada vez va a ser más y la tercera es que siempre podemos transformarnos siempre podemos dar un paso hacia adelante y Elena pone si te parece la última la última diapositiva que es al final algo que estamos haciendo con la cámara es nos une un propósito la verdad precioso que es que las que el futuro de nuestras empresas no es inevitable sino es inventable lo que os invito a todos vosotros a que inventemos nuestro futuro y que lo hagamos mucho más eficiente más humano y que volvamos a esa a lo que nos hace más humanos que lo estamos perdiendo y ahora si queréis estoy encantado en los próximos minutos de responder a alguna de las preguntas que surja y a ver si soy capaz de responderlo y si no utilizaré el comodín del público un millón de gracias a todos por vuestro tiempo Muchas gracias Íñigo Muchas gracias a ti Elena Muchas gracias Yo tengo una pregunta que yo creo que debemos formular y que es interesante conocer ¿Por dónde debemos empezar a realizar un proceso de transformación y qué colectivos deben realizarlo? ¿Esto es para todos? Da igual la dimensión de la empresa el formato el sector Bueno primero todos da igual todos necesitamos transformarnos todos unos necesitamos más otros necesitamos menos y cuando digo todos da igual que seas una compañía multinacional un IBEX 35 una micropime o una administración todos eso lo primero lo segundo dentro de la organización ¿Quién lo necesita? Pues también lo necesitamos todos porque nadie nadie estamos preparados para esto nadie estamos tenemos respuesta ¿Qué ocurre? Pues que cuanto más arriba la organización más necesidad tenemos de transformarnos ¿Por qué? Pues por dos razones primero porque esto va de reinvención va de desaprendizaje y tenemos que trabajar muchísimo en la humildad la humildad para entender que no tenemos esa respuesta y para ello necesitaríamos poder desaprender cosas y cuanto más más arriba es que tienes mayor aprendizaje hay que desaprender cosas que además nos han traído de forma exitosa hasta aquí Elena pero que ya no nos vale la segunda es que como líderes necesitamos asumir el rol de líderes transformadores y para ello necesitamos por eso te digo transformarnos yo como como directivo Íñigo y dos como líder como persona y luego como líder transformador o sea sin lugar a duda aquí me dice mi ángel ¿quién ha visto mis llaves de la habitación donde está? Ah hace días que no entro ves como mi ángel es un grandísimo ejemplo de muchas cosas entre otras del humor pues es verdad yo creo que ya nadie puede mencionar que estamos en nuestra zona de confort eso es una habitación que cerramos hace mucho tiempo y que los que estén en zona de confort bueno no les va a ir bien la verdad tenemos que superar muchas resistencias tenemos que superar muchos miedos todos tenemos resistencias todos tenemos miedos lo importante es conocerlos y ya sabes que no es más valiente el que no tiene miedo sino el que tiene conociendo el miedo lo supera ¿Tienes Elena más alguna pregunta más? Sí a mí me gustaría saber ¿qué tiempo necesita una persona? un CEO y un mando intermedio para transformar esta mentalidad para convertirse en lo que estamos buscando aquí en alguien que pueda realmente enfrentarse a esta situación bueno estos procesos requieren tiempo tiempo básicamente más que cualitativo cuantitativo perdón más que cuantitativo cualitativo es tiempo de calidad donde nosotros planteamos más o menos unos 100 días unos 100 días para que se trabaje poco sabes se trabaje esas tres inteligencias a través de al menos una jornada o en formato digital pero necesitas tiempo ¿por qué? porque lo primero estamos en modo piloto automático lo primero que hay que hacer es parar lo segundo es reflexionar hacer ese viaje interior introspección de forma individual y de forma colectiva con tu equipo si empiezas modelo en cascada empiezas con el comité de dirección y lo que tienes que hacer es entender que hay una gran distancia entre lo que yo creo que soy y lo que la gente cree que yo soy o sea por eso es importante la autoconciencia y hay un gap ahí muy importante ¿te acuerdas Elena? que hablábamos de que un ejemplo tonto todos nos cuando nos graban nuestra voz ¿qué ocurre? pues lo primero es que no nos sentimos identificados y segundo no nos gusta nos gusta menos bueno pues eso es la voz que oyen los demás entonces ojo porque porque no somos lo que creemos que somos sino lo que los demás piensan y creen que somos y hay que trabajar eso entonces necesitamos esa parada dedicar tiempo de calidad dedicarnos a lo importante y no a lo urgente estamos todos los días con infinitas interrupciones y por eso es importante trabajar la atención plena trabajar una nueva forma de hacer y por eso también es importante hay gente que su forma de trabajar no es sostenible no puede ser que durante mucho tiempo esté trabajando en ese estado de urgencia permanente ¿no? tiempo tiempo de calidad necesitas ¿y crees que ahora podemos cambiar más nuestra mentalidad que antes o igual de igual forma? pues mira creo que podemos siempre hemos tenido esa capacidad como hablábamos antes y como decíamos está nuestro código genético pero nosotros tenemos una ventaja extraordinaria que es esto hay cosas que he contado que tiene una base científica y la tecnología nos ha permitido demostrarlo antes intuía hace muchos años hablaba de bueno tampoco muchos años hablaba de que tú nacías con una inteligencia y esa inteligencia era inteligencia fija y no podías cambiarla tú tenías tu cociente intelectual y eso no lo cambiabas y se ha demostrado que no o sea Anne Weiss que es una investigadora de Stanford habla de lo que se llama mente de desarrollo ¿no? o sea tenemos la capacidad y nuestra neuroplasticidad es de generar nuevas conexiones neuronales entonces ahora mismo lo que da la ciencia la neurociencia es que a través de la tecnología podemos medir cosas que antes no se podían medir entonces tú antes le podías decir a un jefe tóxico que cuando tenía un secuestro de la amígdala cuando se le llevaban los demonios se ponía a chillar no era consciente del impacto que producían los demás ahora lo podemos medir igual que podemos medir cuál es el momento del día que tienes más capacidad de aportar valor de ser creativo etcétera 95% de las personas te lo dice fuera de tu entorno corporativo ¿por qué? pues porque al final normalmente cuando entramos en nuestra empresa estábamos trabajando solamente con dos niveles de ondas cerebrales que son las alfas y las betas y las ondas que ayudan a ese proceso de aportar más valor ser más creativos a las ondas cita que son las que cuando yo estoy en la ducha pensando o paseando el perro o corriendo o volviendo en coche a mi casa y son cuando has bajado los ciclos por segundo cuando ya no estás en ese estado permanente de tensión y de falso multitasking que tenemos muchas veces en las empresas Miguel Ángel nos comenta ¿qué nos dices de la humildad en la remontada? Bueno Miguel Ángel la humildad es una de las características que yo valoro más en los líderes yo ya empiezo a diferenciar organizaciones y empresas por el nivel de humildad de su líder los líderes tienen que ser personas que tengan la capacidad de entusiasmar entusiasmar que viene de eso de entusiasmar de hacer que las cosas hagan las cosas de forma divina en contraposición de ¿os acordáis que el Zeus era el dios supremo del Olimpo? entonces que la gente o sea tu gente haga las cosas de forma divina y la humildad como decíamos que viene de humus que viene de la tierra de estar muy cerca de la gente es absolutamente necesario y fundamental hay un estudio maravilloso de Jim Collins que estudió cuáles eran las empresas más exitosas del mercado americano y durante 5 años se dedicó a estudiar en 1475 compañías de las cuales dijo oye vamos a ver qué tienen en común las empresas más exitosas y éxito para ellos era tener durante 15 años de forma consecutiva 3 veces más beneficios que la media del mercado y lo cumplían solamente 11 personas y dije pues ya que vamos a estudiar estas 11 empresas y estas 11 empresas tenían varias cosas en común y la primera es que tenían lo que llamaban un líder de nivel 5 un líder humilde un líder que entendía que no estaba la organización a sus servicios sino él estaba al servicio de la organización con humildad la humildad como hizo Mandela para perdonar la humildad para desaprender la humildad para olvidar para evitar rencores la humildad para hacerte vulnerable podemos poner muchos ejemplos ¿os acordáis cuando el rey emérito dijo perdón me he equivocado en la sedia de hospitales fue el momento más cercano que estuvo a todos se le vio humilde se le vio vulnerable yo creo que es importante que nos vean a las personas que lideramos equipos que nos vean vulnerables que nos vean humildes y la humildad es el paso a esa capacidad de desaprender porque tenemos que estar para responder a todo este nuevo entorno en estado permanente de aprendizaje continuo gracias Miguel Ángel porque es fundamental dice Javier ¿qué hace pensar a un ceo en la ansiedad de un cambio cultural? es muy buena Javier muy buena pues mira antes del COVID la gente bueno el gran vector de la necesidad de transformación era la digitalización ya sabéis que la digitalización la transformación digital no va de tecnología sino va de personas tú puedes tener la mejor estrategia digital la mejor tecnología que si no cambias la no hacer la transformación cultural el cambio de mentalidad es imposible implantarlo de forma exitosa entonces yo creo que el mundo nos ha dado tal bofetada que yo creo que ya nadie duda lo que pasa es que hay ceos que asumen la valentía porque la transformación te dejas plumas por el camino ya sabéis la diferencia entre transformación y cambio la transformación es irreversible modelo Hernán Cortés Hernán Cortés quemó las naves para no volver a España cuando estaba en México que luego está por demostrar si fue verdad o no pero me viene bien me viene bien como metáfora no podemos volver atrás no podemos volver atrás y eso es la transformación entonces necesitas y para transformarte necesitas hacerte vulnerable necesitas hablar de lo que nos hace más humano necesitas hablar de confianza de conversaciones valientes de empatía ¿sabes? y esto no todos se atreven a ello bueno la experiencia me preguntan aquí experiencia con comités de dirección yo el otro día conté los comités de dirección con los que había trabajado me salía en 57 no sé si sea alguno más tenía una suerte de trabajar con empresas del IBEX multinacionales y también también pymes y la verdad es que la experiencia bueno pues hay varias lecturas ¿no? pues dependía del nivel de valentía y humildad del CEO pero sobre todo una cosa que aprendí hablando de la tercera inteligencia que es la colaborativa la transversal es que en general los comités de dirección no son transversales es curioso primero tienen que trabajar el sentimiento de pertenencia como comité de dirección que eso muchos algunos lo tienen y la segunda es que entiendan que ellos son los responsables de toda compañía no de mi mercado mi departamento mi área funcional por eso mi experiencia digamos esa es una de las grandes áreas mejora la otra es que entiendan que por ejemplo todo 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 proceso de transformación de una organización empieza por ellos y son los primeros que lo tienen que hacer y los primeros que tienen que dar ejemplo o sea que nada Elena no sé si como quiero ser muy pulcro con la hora quedan tres minutos dice ¿cómo conseguir vencer resistencia al cambio de una organización? muy buena Ignacio muy buena pregunta pues mira lo primero es 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 dedicar ese tiempo a hacerte la pregunta de verdad entonces ¿cómo vencer las resistencias? pues entender conocer cuáles son las resistencias las resistencias vienen de miedos y hacer dinámicas de miedos entender cuáles son los miedos que nos impiden que nos generan resistencias es curioso porque si todos todos nos preguntáramos cuáles son nuestros miedos los miedos son muy comunes o sea si yo te pregunto a ti Elena o lo pregunto a ti Ignacio y si nosotros tenemos hijos nuestros miedos van a ser iguales y eso nos perdona la redundancia nos iguala mucho desde el CEO de una compañía hasta el último de los junior o el becario esos tenemos los mismos miedos salvo que tengas hijos o no y entender cuáles son los miedos que son los que nos generan resistencias es muy bueno y por eso digo que hay que ir a lo que nos hacen más humanos y aquí esto no va de aprender conceptos no va de esto va de un modelo de aprendizaje de dentro hacia afuera no de fuera hacia adentro nosotros no venimos a dar respuestas a nadie lo que venimos es ayudar a facilitar el viaje de la cultura tradicional a esa cultura llamemos digital o de este entorno ultra buca que no lo puedan hacer entonces lo primero es ganar consciencia ganar consciencia y para eso introspección en el mundo occidental nos falta mucho mirar hacia adentro nos falta diseñar nuestro propio proyecto vital nos falta entender nuestro propósito y vincularlo y crear hay compañías que no tienen diseñado su propósito me parece increíble porque una de las cosas que correlacionan con el éxito es que tu equipo tenga un propósito que correlacione con el propósito de la compañía pero para eso tenemos que expresarlo verbalizarlo y diseñarlo muchísimas gracias Ignacio por la pregunta pues Elena Sony 27 yo creo que ha estado muy interesante muy completa esta sesión con un toque además también de humor muy inteligente nos ha gustado mucho como siempre Íñigo un placer tenerte cerca tenerte en una nueva sesión y muchas gracias a todos por acompañarnos y esperamos teneros pronto cerca en los próximos webinars que vayamos celebrando cualquier consulta en el correo de agradecimiento recordaros que os incluiremos una hoja de ruta sí le llamamos una hoja de ruta podemos llamarlo así Íñigo una hoja de trabajo para poder ir trabajando o avanzar en los contenidos que hemos visto en esta sesión ¿de acuerdo? así que muchas gracias Íñigo por esa hoja que nos va a ayudar a todos al revés Elena un millón de gracias y como empezamos gracias a todos a todos por haberme regalado esta casi hora a la cámara porque de verdad sois un ejemplo de proactividad de iniciativa empezando por vuestro presidente Ángel Asensio hasta el último de las personas de la cámara enhorabuena por el trabajo que estáis haciendo y gracias por dejarme compartir estas reflexiones que espero deseo que pronto lo hagamos de forma presencial tomándonos a más luego unos pinchos una cervecita y que por favor os cuidéis todos y que no hagáis nada que yo no hiciera por favor ¿vale? un abrazo fuertísimo muchas gracias Iñigo muy amable gracias a todos hasta pronto gracias gracias Gracias.